Hola que tal amigos, buenos días, yo soy Sergio Vázquez y el día de hoy vamos a empezar una aventura pero primero vamos a desayunar aquí en lo que es La Poblanita, aquí en Cabo San Lucas estamos aquí cerca, a un costado de la delegación y vamos a probar los desayunos, ¡acompáñanos! Bueno miren amigos, vamos a pedir el paquete todo incluido por $140 pesos ¿verdad? que incluye café y jugo y cualquier platillo de los que tienen aquí que son chilaquiles, enfricoladas huevos rancheros, huevos divorciados y huevos poblanita, ¿verdad? entonces a mi me da por favor no, huevos poblanita no, no los he probado a ver que tal está ¿en qué termino? bien, bien cocido entonces es el el jugo, el café la fruta y el platillo ¿verdad? por $140 pesos sí, sí está bueno bueno miren amigos, ya me trajeron aquí mis huevos poblanita son estos ¿se ven? ¿se ven ricos? vamos a probarlos está bien, el huevo está bien agradable y pues a ver, viene es trae tortilla el huevo y mole y frijolitos vamos a vamos a probarlos a ver que tal vamos a ver que tal ¿quiere comer ella? ¿están buenos? siempre hay uno huevo con picol en la casa pero fíjate que sí a lo mejor compro un molecito para echarles de la mañana ¿está rápida? río, perdón llaves de miren amigos aquí están unos llaveritos de de una chava que es me tengo llaver sorda y se agradecería si me compras un objeto de la suerte un llaverito de $50 pesos le vamos a comprar uno para que nos dé más suerte ¿estas son? $50 pesos un llaverito de la suerte a ver Alicia ¿cuál quiere? que sean que sean que sean esta llave mire está padre está muy grande tiene un elefante está el elefante la llave el elefante yo quiero la llavecita no, uno nada más ya la compró Alicia vamos a comprar un llaverito ok vamos a querer el elefantito ya nos tocó una cancioncita buena quizá para mañana sea tarde y como es el en que lugar se enamoró de ti ¿de dónde es? a qué dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado porque ha robado un trozo de mi vida es un letrón que me ha robado todo aquí nomás en La Poblanita Los Cabos bienvenida la gente que viene aquí a visitarnos muchas gracias y seguimos ahí cantando con esta familia hermosa que nos visita aquí en Los Cabos en el restaurante La Poblanita La Poblanita para todos los seguidores Feliz Navidad ¿no está en inglés? ¿no está en inglés? ¿cómo quieren pagar? bueno ya nos trajeron la cuenta la traen aquí en una bolsita del mandado vamos a ver a los que es la cuenta vamos a ver cuánto le va a tocar pagar a la Frida y también nos trajeron unos dulcecitos miren ¿quién quiere dulces? yo me gusta ahí están ahí repártanse dulces 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 ya quiero dos bueno amigos pues ya terminamos de desayunar aquí en La Poblanita se llama ¿verdad? sí La Poblanita se llama sí miren aquí nos encontramos no sé si recuerden ahí sale en el video del restaurante Pata Salada ¿verdad? es la que me atendió ¿qué llamas? Marlene Marlene ahí nos atendió ella miren aquí está su bebé hola ¿cómo te llamas? Ian Abraham dile Ian Abraham así es está comiendo la mano muy rica la mano vale ¿qué le pareció el desayuno aquí? está muy rico está rico ¿verdad? sí ahí también me gustó la primera vez que vengo y está muy rico bueno nos vemos hasta luego bye son señores del canal bueno pues ahora sí nos vamos y pues muchas gracias Alejandra Alejandra muchas gracias muy rico eh muy sabroso no muchas gracias bueno pues ya nos vamos ya comimos ya nos vamos muchas gracias Michelle aquí estamos con Michelle que los va a invitar a que vengan aquí al restaurante claro que sí aquí estamos todos los días todos los días me dijeron de 8 a de 8 hasta las 10 de la noche de 8 de la mañana a 10 de la noche muchas gracias se suscriben al canal eh por favor claro que sí ay sí no va a dejar un protector bueno pues vámonos a seguir la aventura yo soy Sergio Vázquez y nos vemos en un episodio más bye 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 pero no Manhattan voy a ir a la noche a seguir ahí Gracias por ver el video.